bueno ahora vamos a hacer otro vídeo más para el canal en este vídeo vamos a hacer una rica limonada de jengibre con canela para hacer la limonada un limón cortadito bien peladito sin las semillas una cucharita de jengibre de la papa de jengibre y una canelita para que le dé sabor bueno vamos a poner el agua un poco de agua acá y un poquito la ponemos a hervir y que se vaya la ponemos a hervir y vamos a necesitar un litro de agua y puso un poquito de agua y acá lo que queda lo voy a poner acá en la licuadora mientras hierve el agua colocando los limones y van reposando ahí y voy a volver cuando el agua esté calentita ya para tirar el jengibre y la canela bueno ahí ya está hirviendo ahora apagamos el fuego y dejamos reposar unos 4 3 minutos así suelta todos los nutrientes y después esta agua la mezclamos ya con el limón y en el licuador para una limonada súper rica si no me lo echamos a la licuadora le echamos todito y para que no esté muy muy amarga yo le pongo el licuador ponemos una botita y y ah 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 bueno y así quedo la limonada ah ah pero vamos a probar ah ah exquisita bueno y al último del vídeo voy a poner lo que lo que tiene el jengibre espero que le haya gustado bueno sube este vídeo para no estar ausente en el canal así que bueno gente gracias por ver el vídeo y suscríbanse o darle un like no 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 no